Hoy estamos acá, ya que en las últimas semanas se ha venido dando un debate desde la Asamblea Nacional con respecto a lo que es la Ley de Justicia de Paz. Una ley que desde hace muchos años, desde el año 1992, Primero Justicia ha venido trabajando y construyendo. Una ley que nosotros hemos venido trabajando comunidad a comunidad, persona a persona, ciudadano a ciudadano. Y es una ley que siempre hemos dicho nosotros que es para buscar la Venezuela para todos por igual que todos soñamos. Una Venezuela ecuánime, una Venezuela donde todos los venezolanos podamos tener acceso a la justicia acorde al nivel de esta justicia. Es por eso que en aquellos años cuando caminábamos por toda Venezuela para construir esta justicia de paz, buscábamos a las personas idóneas y que fuesen queridas en cada una de sus comunidades para que contaran con el respeto de las comunidades y así poder encontrar esa justicia de las comunidades. En las últimas semanas hemos visto cómo esta ley ha sido atropellada por un sector de la Asamblea Nacional. Hemos visto cómo esta ley ha sido atropellada por la bancada del PSV dentro de la Asamblea Nacional. Una ley que en un principio su fundamento ha sido buscar la verdad y la ecuanimidad en cada una de las comunidades, hoy quiere convertirla en una ley política. Nosotros hacemos un llamado a todos estos diputados de la Asamblea Nacional a que no cambien la formalidad, a que no le quiten el alma a los jueces de paz. La verdadera alma, la verdadera esencia de los jueces de paz es que son jueces de las comunidades, son jueces electos por los vecinos, no son jueces políticos. Esa es la verdadera alma de los jueces de paz. Al ustedes querer aprobar esta ley como la quieren aprobar, están politizando a unas personas, a unos venezolanos que han venido construyendo respeto en cada una de las comunidades y un respeto sin politización, un respeto llevado por sus decisiones ecuánimas y equilibradas con cada uno de los ciudadanos. Nosotros hacemos un llamado para que se acabe la politización en todos los sectores del país y mucho más en este tema de la justicia de paz. Dentro de esta ley que quiere aprobar la Asamblea Nacional, por ejemplo, habla de quiénes pueden votar para elegir a los jueces de paz. El fundamento de la elección de los jueces de paz es que todos los vecinos de la comunidad puedan elegirlo libremente, que los vecinos puedan reunirse, hacer sus reuniones de vecinos y entre ellos elegir quién es la persona idónea para el cargo de juez de paz, quién es la persona que reúne el consenso, el respeto para poder ser juez de paz de la comunidad, para poder resolver esos problemas cotidianos, esos problemas cotidianos que quizá no pueden ser llevados a un tribunal judicial, pero que sí pueden ser resueltos por la comunidad a través de estos jueces de paz. Eso es lo que nosotros estamos aquí exigiendo. Y cuando tú pones, como lo quieren hacer en esta nueva ley, cuando tú exiges que para poder elegir a un juez de paz debes estar inscrito en el registro electoral de un consejo comunal, tú estás politizando a los jueces de paz. Cuando tú le exiges a los vecinos que deben formar parte de una comuna o de un consejo comunal para poder elegir a su juez de paz, estás poniendo un obstáculo a la elección de los jueces de paz. Los jueces de paz deben ser un manto sagrado, deben mantenerse independientes, no pueden pertenecer a ninguna institución política, porque politizas al juez. Porque algún sector de esas personas que van a tener su problema cotidiano no van a sentir la misma confianza de ir al juez de paz electo por los vecinos a que ir al juez de paz electo por un consejo comunal o por una comuna. No es la misma confianza la que sentirá ese vecino al ir a un juez de paz electo por toda la comunidad o un juez de paz electo por una institución política. Es por eso que hacemos el llamado a que se mantenga el registro electoral libre en cada una de las comunidades y que todos los vecinos puedan ir a votar libremente por su juez de paz, por un juez ecuánime, un juez independiente y que pueda construir decisiones de la verdad en cada una de las comunidades. Estamos absolutamente en contra. Es que los jueces de paz que hoy en día forman parte de una institución como lo son las alcaldías en todo el país, los jueces de paz que deben formar parte de una institución, digamos en este caso la alcaldía, en esta ley pasan a ser unos jueces que forman parte de los consejos comunales, donde las sedes de estos jueces de paz tienen que ser decididas por un consejo comunal o una comuna, donde no hay un amparo institucional como lo es el de una alcaldía para poder tener formalidad en las decisiones de estos jueces de paz. Nosotros hacemos un llamado otra vez a estos diputados a que los jueces de paz deben estar debidamente adscritos a las alcaldías de cada uno de los municipios, que puedan tener su presupuesto dado por las alcaldías de cada uno de los municipios, y que ellos, como jueces de paz en sus comunidades, puedan operar libremente a través de este presupuesto. No queremos a unos jueces de paz que tengan que depender de un consejo comunal o una comuna. Queremos a unos jueces de paz libres e independientes para poder ejercer el poder que ellos deben ejercer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!